Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite, 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 FM 99.9, 99.9, noticias y protagonistas. Bueno, muy bien, en este momento es puntualmente la hora 7 en el territorio nacional de la República Argentina, estamos en la 99.9 en esta mañana de Mar del Plata, hoy fue el primer día que salí de casa y ya era de día prácticamente, a lo largo de los días se nota, lo que no se nota todavía en la temperatura es que es primavera, pero Mar del Plata suele ser media alerta para notificarse que es primavera, a veces hemos tenido años que llegas a finales de octubre y las temperaturas son bajas, como en el día de hoy que es de un grado 6 bajo cero la sensación térmica, 1,6 bajo cero, pero la expectativa es que la temperatura máxima del día de hoy estaría en el orden de los 17, 18 grados. ¿Por qué te digo 17, 18 grados? Bueno, porque el Servicio Meteorológico Nacional plantea 17 grados, pero hay otros instrumentos que estarían indicando un puntito más, no sé qué diferencia puede hacer. También está claro que para la tarde-noche de hoy hay probabilidad de lluvias aisladas, y chaparrones, así como vientos moderados del sector oeste cambiando al sector sur. Para mañana miércoles la máxima sería 16 grados, algo cubierto, para el jueves 18 grados con algo cubierto, y el viernes 19 también similares características en todas estas jornadas. Bueno, las últimas horas, como suele ocurrir, han sido absolutamente total y completamente pródigas en el marco del escenario de lo que ocurre, de las situaciones que se dan, y ayer, digamos, contra... Si ustedes recuerdan el repaso de títulos que yo hice a esta hora, prácticamente no había un medio, no existía un solo medio, esto era lo mismo, era un título casi uniforme, que decía que el mercado iba a desafiar la banda más alta del Banco Central, tratando de llevar el dólar por arriba de los 44 pesos. Bueno, en el día de ayer, el dólar quedó en alrededor de 40 pesos con un Banco Central que pagó una tasa del 72% en la licitación diaria del ELIC, otro de los papeles que usa como instrumento el Banco Central de la República Argentina para contener el volumen de masa monetaria. En rigor, el Banco Central tomó 76.600 millones de pesos, pero dejó fuera unos 20.000 millones. Hubo declaraciones muy breves del señor Saleris, presidente del Banco Central de la República Argentina, diciendo, bueno, a partir de ahora nos van a creer. Obviamente, todo esto genera un ruido absolutamente fenomenal en la economía, en nuestras decisiones cotidianas. Digamos, reitero, ¿qué dijo Saleris? Dijo, ahora sí empiezan a creernos. Por otro lado, por detrás de un título bastante fuerte que decía que las bandas, la fijación de bandas de valor para la moneda norteamericana con respecto de cuántos dólares necesito para comprar cada dólar eran un malestar. Cuando uno avanza con la información, la indicación es que una banda con un margen de 10 entre 34 y 44 da como mucho margen para hacer política monetaria. En este punto, las frases que se conocieron ayer después del cierre dejó en claro que había, cuando menos en la tarde de ayer, un prudente entusiasmo. La idea es que se entienda que debe haber un cambio de pensamiento, que debe haber una asignación distinta de prioridades. Según la visión que quieren transmitir, esto tiene que ver más con qué hago con los pesos, a qué sucede con la oferta y demanda de dólar. El día que Argentina logre eso, el día que logremos los argentinos ese tipo de condición, bueno, objetivamente entiendo que las cosas van a ser muy, pero muy, muy distintas. Por supuesto, para todos nosotros. Pero bueno, tenemos una historia y tenemos una situación y tenemos, como he reiterado en más de una oportunidad, una situación de la macroeconomía que viene como mínimo desde el desastre que fue en su momento el rodrigazo y que no se ha conseguido ordenar. No deja de llamarme la atención, y estoy seguro que llama también la atención de ustedes, y así lo veo en muchos casos en los que se expresan en las redes, el caradurismo con que un grupo de actores de, digamos, de siempre lo mismo, ha estado planteando que tienen las respuestas. Es increíble, ¿no? Hace unos días estuvo acá esta niña, que es una chiquita muy bonita, que fracasó como, digamos, en un momento se fue al exterior, estaba en España, se integró al polémico grupo que lidera otro de Iglesias, Pablo, en España, Podemos, intentó ocupar una banca, allí fracasó, estoy hablando de la hija del Chivo Rossi, bueno, pasó por Mar del Plata, estuvo junto a Fernández Raberte, estuvo dando clases de cómo manejar la economía. La verdad que son encantadores, son francamente encantadores. Bueno, han sido encantadores de serpientes buena parte de su vida y de su historia. Hablando de encantadores de serpientes, es bastante llamativo el silencio al que se ha llamado el colectivo de economistas liberales, o pónganle el mote que quieran, estoy hablando de mi ley, se ha llamado un silencio interesante, digo, porque la verdad que en el último tiempo su decir se ha vuelto auténticamente tosco, pero el que sí parece que quiere volver y anda a los codazos por todos lados es Sergio Massa, dijo, el presupuesto 2019 es espantoso, horrible e invotable. Y calificó el hecho de haber recurrido al FMI para recibir 57.500 millones de dólares que sirven como proceso de estabilización de la cuenta corriente de la República Argentina al 5% anual como un error tremendo. Pero bueno, me parece a mí que hay una decantación por parte de la sociedad que es realmente importante, no requiere que uno desde los medios le ponga demasiadas palabras, sinceramente no creo que yo tenga que poner demasiadas palabras en todo esto. Bueno, en el día de ayer se volvió a sumar a la polémica la cuestión al respecto de todo lo que tiene que ver con el tema del conocido hoy como Paseo Hermitage, área de Playa Las Toscas, los balnearios y todo lo demás. Ustedes saben que nosotros hemos venido trabajando fuertemente en todo este tema, que no es un tema bajo ningún punto de vista que pueda considerarse o creerse que el tema per se es nuevo, bajo ningún punto de vista, y tan poco nuevo es, tan poco nuevo es, tan hemos estado detrás de todo esto siempre exponiéndolo ante la sociedad, que creo que es oportuno recordar y repasar para ustedes una entrevista que le efectué al concejal del Frente para la Victoria, hoy Unidad Ciudadana, Pablo Retamosa, en el día 18 de marzo de 2013. La verdad que esto lo encontré repasando hoy temprano en la madrugada, porque si no hubiera buscado el audio, pero ya lo vamos a poner el audio, de la conversación con Retamosa en esta estación de radio en la 99.9. ¿Qué decía en ese momento Retamosa, hombre del Frente para la Victoria? Hicimos un pedido de informe para el pliego de bases y condiciones que se aprobó en 1999, cuyo único oferente fue la firma Hermitage Sociedad Anónima por todo lo que es el Paseo de las Toscas y Paseo Hermitage, es uno de los paseos más hermosos que hacen a la postal de Mar del Plata. Para señalar, en el 99 cuando se licitó, el pliego tenía prohibida la inclusión de un casino dentro de la unidad turística. En el 99 era intendente Blas Aurelio Primo Aprile. En 2004, por una excepción, se autorizó el anexo del casino central. En la misma ordenanza se establecía que se tenía que presentar una readecuación del cano porque cambiaban las condiciones de explotación. En ese momento era intendente Daniel Víctor Cat Jora. Yo sé y he visto, porque me lo han pasado ayer, y a diferencia de Videla que decía que lo que se ignora no existe, yo creo que todo existe y que ignorar siempre es una torpeza, como mínimo, me pasaron ayer conversaciones entre terceros, integrantes de esos equipos de gobierno, con algunas denostaciones, sin nombre. Por lo tanto, no me pongo ningún sallo que no lleve mi nombre, pero señalo, en 1999 cuando se hizo el vergonzoso proceso de coacción a quienes eran titulares de las concesiones en el área de lo que hoy se conoce como Pasión Vitage. Y toda el área de Las Toscas hubo una coerción del Estado empujando a estas personas. De hecho, hay una causa abierta por este tema que ha quedado, como tantas otras, en este departamento judicial perdida en la noche de los tiempos. Se hizo todo para entregárselo a Aldrey Iglesias, y después se agravó el tema en 2004, siendo Katz intendente a este respecto. A mí, digo, yo los entiendo en la lógica política, yo lo entiendo a Maxi Abad cuando ayer dice que Morel no tiene que hablar como habla, inclusive, digo, creo que está profundamente equivocada Vilma en la posición que toma, porque no se da cuenta que esto es binario, esto está dividido en Montescos y Capuletos, o estás con Aldrey o no estás con Aldrey. Cada uno sabe, somos todos adultos, cada uno entiende. En esa entrevista, que como dije, data de 2013, dice, la única modificación se dio el pasado verano y parece más una broma que una realidad. La tarifa entre los 10 y 20 años de concesión es de 100.000 pesos. Por resolución del entorno este verano, la firma de la Administración Anónima paga 110.000 pesos, lo mismo que el pliego de bases y condiciones de 1999, es decir, que no se presentó la ordenanza de readecuación del canon que exige la ordenanza 2004. Estuvimos buscando y no lo encontramos. Por eso le preguntamos al gobierno municipal si se presentó. Para entender mejor la situación, se debe comparar la concesión con otras. No hay una modificación sustancial, el promedio es de 300 pesos diarios. A ver, 300 pesos diarios 2013. Hoy, Florencia y el de la Iglesia siguen pagando 300 pesos por día por esa concesión. Entonces hay que insistir en esto. Yo entiendo, entiendo la lógica de la necesidad de una mística política, pero voy a volver a decir lo mismo. Y esto va para muchos radicales que se ofenden, o se enojan, o se molestan, ya sea con Morelos o conmigo, no sé, digo, se pueden enojar con quien quieran. Tienen dos problemas, el de enojarse y que se les pase. Porque los hechos son los hechos. Y los hechos se expresan por sí mismos, no por un discurso. Hablando de cosas que se expresan por sí mismos, lamentablemente el puerto de Mar del Plata ha perdido una condición de puerto seguro. Ayer hubo declaraciones de Martín Merlín diciendo, bueno, el puerto sigue operando. Es decir, la pérdida de esa condición, que es una determinación de prefectura, no implica que el puerto deja de operar. Implica que el puerto deja de tener un códice de seguridad exigido internacionalmente que puede tener o crear problemas con lo que sale desde el puerto de Mar del Plata. Esto es parte de una larga puja en sordina que prefectura ha mantenido con la autoridad del consorcio. Ahora se habla de que esto se podía resolver en 30 días. Y se podía resolver en 30 días, no se entiende por qué ocurrió. Porque, si mal no recuerdo, el año pasado, en una entrevista que le hice a Merlín y le hice este planteo, porque este tema ya me había llegado. Y aparentemente en un año, desde aquella vez que hablé con Merlín y de este tema específico hasta ahora, no se terminó el tema. Y hoy la verdad que hay un revuelo, pero un revuelo en la vida de los actores de la actividad portuaria que es fenomenal, fenomenal. Bueno, por supuesto que este tema nosotros lo vamos a seguir. Tenemos mucho más que vamos a comentar y que vamos a publicar. Creemos que acá hay un paradigma que debe cambiar. Creemos que la necesidad de cambiar este paradigma es absolutamente clave para el bien de Merlín Plata. Pasan otras cosas en el mundo. Por supuesto, ayer se los comentábamos en el encuentro con Sebastián Maril, todo el tema del nuevo acuerdo Canadá-Estados Unidos-México. México-Estados Unidos-Canadá. Estados Unidos-México-Canadá. Hay un dato interesante. Es probable que ese nuevo acuerdo se firme acá en la Argentina, en la cumbre del G20. Le daría además otra significación especial. Bien, 7-13 minutos. Mercedes me dice, buen día. Massa, sobre todo, tiene el apoyo de su familia política, suegro Galmarini, que quizás pocos recuerden. Si no tengo mala memoria, en su gestión de secretario de Deporte... No, no, Galmarini nunca fue secretario de Deporte de General Pueyrredón. Sí, tu memoria te está haciendo trampas. Fue secretario de Deportes de la República Argentina en la gestión de Menem y pasó mucho tiempo en Mar del Plata porque estuvo vinculado al tema de los Panamericanos. Por eso vos lo asociás con Mar del Plata tanto a Galmarini, que salía casi todos los días alguna foto grande de él, importante, en el diario La Capital. Por eso se genera esta confusión. Galmarini fue secretario de Deportes de la República Argentina y sí, efectivamente es el papá de la esposa de Sergio Massa. Una chica brava. 7, 14 minutos, 5, 6, 4, 0, 6, 9, 6. En nuestra multiplataforma comunicacional estamos en contacto a través de FM99.info, a través de Facebook Live y también a través de Periscope, en esta estación de radio que transita sus 28 años como punto de comunicación con el objetivo de romper el cerco informativo en la ciudad de Mar del Plata. Ya estamos.